Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En el video de hoy encontrarás toda la información que necesitas sobre cómo hacer tu propia kombucha casera, los beneficios para la salud que ofrece, y consejos para llevar una vida equilibrada y consciente. Únete a nuestra comunidad y descubre el fascinante mundo de esta deliciosa y probiótica bebida fermentada. Prepárate para adentrarte en un viaje lleno de sabores, nutrición y bienestar. Pero antes que nada, ¿qué es la kombucha? ¿Cuál es su origen? Y, ¿por qué se ha popularizado en los últimos años como alternativa saludable? La kombucha es una bebida fermentada, ligeramente efervescente y ácida, que se obtiene a partir de la fermentación de té endulzado con una colonia simbiótica de bacterias y levaduras conocida como SCOBY, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. El té fermentado se consume como una bebida refrescante, y puede tener un sabor ligeramente ácido o avinagrado. El origen exacto de la kombucha es incierto, ya que ha sido consumida durante siglos en varias culturas de Asia Oriental, especialmente en China, Rusia y Japón. Se cree que la kombucha tiene sus raíces en China, donde se le conoce como onchagn, y ha sido consumida desde hace más de 2.000 años. A lo largo de los siglos, la kombucha se ha propagado a través de las rutas comerciales, y ha llegado a diferentes partes del mundo. En los últimos años, la kombucha se ha popularizado como una alternativa saludable debido a varias razones. Beneficios para la salud. La kombucha contiene probióticos, enzimas y ácidos orgánicos que se forman durante la fermentación. Estos compuestos pueden promover una microbiota intestinal saludable, mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico. Probióticos, la kombucha es conocida por ser una fuente de probióticos. Durante el proceso de fermentación, las bacterias y las levaduras presentes en el SCOBY generan una variedad de microorganismos beneficiosos, como las bacterias acidolácticas y las levaduras sacaroma y sis. Estos probióticos pueden ayudar a equilibrar y fortalecer la microbiota intestinal, mejorando así la salud digestiva y el sistema inmunológico. Mejora de la digestión. Los probióticos presentes en la kombucha pueden promover una digestión saludable. Ayudan a descomponer los alimentos y a absorber los nutrientes de manera más eficiente. Además, los ácidos orgánicos presentes en la kombucha, como el ácido acético, el ácido láctico y el ácido glucurónico, pueden ayudar a estimular la producción de enzimas digestivas y facilitar la digestión de los alimentos. Desintoxicación. El ácido glucurónico, que se forma durante la fermentación de la kombucha, se cree que tiene propiedades desintoxicantes. Este ácido puede ayudar al hígado en su función de descomposición y eliminación de toxinas del cuerpo. Refuerzo del sistema inmunológico. Dado que aproximadamente el 70% del sistema inmunológico se encuentra en el tracto gastrointestinal, mantener una microbiota intestinal equilibrada y saludable puede tener un impacto positivo en la respuesta inmunológica. Los probióticos presentes en la kombucha pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, mejorando la respuesta defensiva del organismo contra enfermedades y patógenos. Potencial antiinflamatorio. Algunos estudios han sugerido que la kombucha podría tener efectos antiinflamatorios. Se ha demostrado que ciertos compuestos presentes en la kombucha, como los polifenoles y las enzimas antioxidantes, ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo, lo cual es beneficioso para la salud en general. Apoyo a la salud mental. Existe una creciente evidencia de la conexión entre el intestino y el cerebro, conocida como el eje intestino-cerebro. Al mantener una microbiota intestinal equilibrada y saludable, se cree que la kombucha puede tener un impacto positivo en la salud mental y el estado de ánimo. Algunas investigaciones preliminares sugieren que los probióticos presentes en la kombucha pueden influir en la producción de neurotransmisores, como la serotonina, que desempeñan un papel importante en la regulación del estado de ánimo y la salud mental. Mejora de la absorción de nutrientes. Los ácidos orgánicos presentes en la kombucha, como el ácido acético, pueden ayudar a mejorar la absorción de ciertos nutrientes, como el hierro y el calcio. Esto se debe a que estos ácidos pueden promover la producción de ácido clorhídrico en el estómago, que es necesario para descomponer y absorber adecuadamente estos nutrientes. Potencial antioxidante. La kombucha contiene una variedad de compuestos antioxidantes, como los polifenoles. Los antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo, que son moléculas inestables relacionadas con el envejecimiento celular y diversas enfermedades. Al consumir kombucha rica en antioxidantes, puedes contribuir a la protección de las células y la reducción del estrés oxidativo. Apoyo a la salud cardiovascular. Algunos estudios preliminares sugieren que la kombucha podría tener efectos positivos en la salud cardiovascular. Los polifenoles y los antioxidantes presentes en la kombucha pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL, colesterol malo, y mejorar la función de los vasos sanguíneos. Sin embargo, se requiere más investigación para comprender completamente estos efectos y establecer conclusiones sólidas. Hidratación y reemplazo de bebidas azucaradas. La kombucha puede ser una opción de hidratación saludable y una alternativa a las bebidas azucaradas. Muchas personas buscan reducir su consumo de refrescos y bebidas con alto contenido de azúcar, y optan por bebidas más naturales y con menos calorías, como la kombucha. Es importante tener en cuenta que la investigación sobre los beneficios para la salud de la kombucha aún está en curso, y se necesitan más estudios científicos para respaldar completamente estos efectos. Además, la cantidad y la variedad de probióticos en la kombucha pueden variar según el tipo de té, el método de fermentación y los ingredientes utilizados. Sin embargo, es importante destacar que, si bien la kombucha puede tener beneficios potenciales para la salud, cada persona es diferente y puede reaccionar de manera distinta. Además, algunas personas, como aquellas con sistemas inmunológicos comprometidos o problemas digestivos, deben buscar una segunda opinión antes de consumir kombucha debido a su naturaleza fermentada y la posible presencia de alcohol residual. Es importante consumirla con moderación y como parte de una dieta equilibrada. Además de los beneficios para la salud que aporta la kombucha, la kombucha también es importante tener en cuenta que es baja en calorías y azúcar. La kombucha es una opción baja en calorías en comparación con otras bebidas azucaradas como los refrescos. Durante el proceso de fermentación, las bacterias y las levaduras consumen gran parte del azúcar inicialmente presente en el té endulzado, lo que resulta en una bebida final con un contenido de azúcar relativamente bajo. A continuación, explicaremos cuáles son los factores que intervienen en hacer que la kombucha sea baja en azúcares y calorías. Fermentación de los azúcares Durante el proceso de fermentación de la kombucha, las bacterias y las levaduras presentes en el scoby consumen gran parte del azúcar añadido inicialmente al té endulzado. A medida que las bacterias y las levaduras metabolizan los azúcares, liberan dióxido de carbono y otros compuestos, lo que resulta en la característica efervescencia y sabor ligeramente ácido de la kombucha. Esta fermentación reduce significativamente el contenido de azúcar en comparación con el té endulzado original. Control del tiempo de fermentación El tiempo de fermentación de la kombucha puede variar y afectar la cantidad de azúcar residual en la bebida final. Si la kombucha se fermenta durante un período más largo, es más probable que la mayoría de los azúcares se hayan consumido. Por lo tanto, una kombucha bien fermentada tendrá un contenido de azúcar más bajo que una fermentada durante un período más corto. Opciones de edulcorantes alternativos Además del azúcar tradicional, se pueden utilizar edulcorantes alternativos para endulzar la kombucha. Algunos productores utilizan edulcorantes naturales de bajo índice glucémico, como la stevia o el eritritol, para reducir aún más el contenido de azúcar y calorías de la bebida final. Si bien la kombucha puede tener un contenido de azúcar y calorías más bajo que muchas otras bebidas endulzadas, esto puede variar entre las diferentes marcas y los métodos de preparación casera. Si estás buscando una kombucha baja en calorías y azúcar, te recomendamos leer las etiquetas nutricionales de los productos comerciales o controlar el proceso de fermentación si la preparas en casa. Otro punto a tener en cuenta es la gran variedad de sabores que puedes encontrar lo que la hace una sustituta ideal a los clásicos refrescos azucarados. La kombucha está disponible en una amplia variedad de sabores, gracias a la posibilidad de añadir frutas, especias o hierbas durante la fermentación secundaria. Esto ha atraído a personas que buscan opciones de bebidas más interesantes y sabrosas. Frutas, una forma común de agregar sabor a la kombucha es mediante la adición de frutas. Se pueden usar frutas frescas, jugos de frutas o incluso frutas secas para agregar sabores naturales y dulces. Algunas opciones populares incluyen fresas, frambuesas, arándanos, mangos, piñas y limones. Esto permite disfrutar de una amplia gama de kombuchas con sabores frutales y refrescantes. Especias y hierbas, otra forma de agregar sabor a la kombucha es mediante el uso de especias y hierbas. Estas pueden ser añadidas directamente durante la fermentación o a través de una fermentación secundaria. Algunas opciones populares incluyen jengibre, menta, lavanda, canela, cardamomo y hierba de limón. Estas combinaciones pueden dar lugar a kombuchas con sabores únicos, intensos y aromáticos. Flores y plantas, también se pueden utilizar flores y plantas para agregar sabor y aroma a la kombucha. Por ejemplo, se pueden utilizar pétalos de rosa, caléndula, lavanda o hibisco para obtener kombuchas con sabores florales y sutiles. Algunas plantas como la hierbabuena o el romero también pueden añadir notas refrescantes y herbales a la kombucha. Mezclas creativas, la kombucha ofrece una plataforma para la creatividad culinaria, lo que ha llevado a la aparición de combinaciones de sabores innovadoras. Algunas marcas y entusiastas de la kombucha experimentan con ingredientes menos convencionales, como el chocolate, el café, los chiles picantes e incluso el vino, para crear kombuchas con sabores únicos y audaces. La versatilidad de la kombucha en cuanto a sabor se debe a la posibilidad de agregar ingredientes durante la fermentación secundaria, una vez que la kombucha base ha alcanzado el nivel deseado de acidez y carbonatación. Esto permite una mayor personalización y adaptación a las preferencias individuales, y ha contribuido a la popularidad de la kombucha como una bebida interesante y sabrosa. Es importante destacar que la kombucha casera y las marcas comerciales pueden ofrecer diferentes variedades y sabores, por lo que es recomendable explorar diversas opciones para encontrar los sabores que más te gusten. Por último, aquí te dejamos con una descripción básica de cómo hacer kombucha casera. Ingredientes necesarios Scooby, cultivo simbiótico de bacterias y levaduras 1 litro de agua filtrada 2-3 bolsas de té negro o verde, sin saborizantes 100 gramos de azúcar granulada, preferiblemente azúcar de caña 100-200 mililitros de kombucha ya fermentada, como líquido de arranque Equipo necesario 1 frasco de vidrio de boca ancha de aproximadamente 1.5 litros de capacidad 1 paño de algodón o una toalla de papel 1 banda elástica 1 cuchara de madera o de plástico, evitar el uso de utensilios metálicos Pasos para hacer kombucha casera Preparación del té Hierve el agua filtrada y luego añade las bolsas de té Deja que el té se infunda durante unos de 10 a 15 minutos Retira las bolsas de té y agrega el azúcar, revolviendo hasta que se disuelva completamente Deja que la solución de té se enfríe por completo a temperatura ambiente Preparación del scoby Lava tus manos con jabón y asegúrate de que estén limpias antes de manipular el scoby Coloca el scoby en el frasco de vidrio junto con el líquido de arranque, kombucha fermentada El líquido de arranque ayuda a acidificar el nuevo lote y a prevenir el crecimiento de bacterias no deseables Fermentación primaria Vierte la solución de té enfriada sobre el scoby en el frasco de vidrio Cubre la abertura del frasco con un paño de algodón o una toalla de papel Y asegúralo con una banda elástica para evitar que entren insectos o suciedad, pero permitiendo que el aire circule Fermentación Coloca el frasco en un lugar oscuro y a temperatura ambiente, idealmente entre 20-25 grados, durante aproximadamente 7 a 10 días Durante este tiempo, el scoby fermentará el azúcar y transformará el té en kombucha El tiempo de fermentación puede variar según la temperatura ambiente y las preferencias personales Prueba de sabor Después de 7 días, puedes probar la kombucha insertando una pajita limpia en el líquido Si tiene el equilibrio adecuado de dulzura y acidez para tu gusto, la kombucha está lista Si prefieres un sabor más ácido, puedes fermentarla por unos días más Retirar el scoby y el líquido de arranque Retira el scoby y aproximadamente 100-200 ml del líquido de arranque del frasco y guárdalos en un recipiente separado Estos se utilizarán para comenzar el siguiente lote de kombucha Embotellado y fermentación secundaria Opcional, puedes transferir la kombucha a botellas herméticas para una fermentación secundaria Agrega frutas, jugos, especias u otros ingredientes para obtener sabores adicionales Sellas las botellas y las dejas a temperatura ambiente durante 1 a 3 días para que se genere carbonatación y se desarrolle el sabor deseado Refrigeración y consumo Una vez que la fermentación secundaria haya finalizado, coloca las botellas de kombucha en el refrigerador para detener la fermentación Esto ayudará a mantener el sabor y la carbonatación La kombucha casera se puede almacenar en el refrigerador durante varias semanas antes de consumirla Recuerda que la preparación de kombucha casera implica un proceso de fermentación que requiere ciertos cuidados y precauciones Es importante seguir buenas prácticas de higiene para evitar la contaminación y asegurarse de obtener una kombucha segura y saludable Siempre es recomendable investigar más y seguir instrucciones detalladas antes de comenzar a hacer kombucha casera Y eso es todo por el video de hoy Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento y sabor Esperamos que hayas disfrutado de este video sobre la kombucha y cómo incorporarla en tu estilo de vida saludable Recuerda que la kombucha es una bebida versátil, llena de beneficios para tu salud y una gran variedad de sabores para explorar No dudes en dejar tus comentarios y preguntas en la sección de comentarios y suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo juntos Mantente atento a nuevos videos, recetas, consejos y mucho más Hasta la próxima, y que la kombucha te brinde salud y felicidad en cada sorbo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!